20 de madera Voy a ir acá para mi casa Vale, ¿qué iba a hacer? Te corto el pelo Voy a hacer dos puertas Que dije, ¿verdad? Pero ahí es una, ¿no? Porque no sé hacer puertas Sí, creo que ya sé Bueno chicos, con mis dos puertas Y seguimos con la casa Yo creo, ¿no? Ahora acabamos el día Sí, un poquito más Hasta poner otra pared Sí, vamos a hacer dos puertas Vai, vamos a hacer dos puertas